Música Estamos hablando de las últimas voces de proteger la naturaleza. Música La contaminación se vive en el medio ambiente, en el aire, en el agua, en los suelos. Sacamos la vesícula, no tenía el útero, no tenía un riñón. Tenía toros en la cara y abría la carne. She actually wasn't going to have a baby, that she was dying because of this huge tumor. Niños que nacen ya deformes aquí. Y otras enfermedades que no se las conoce. Sí, he sido malo, que Dios me castigue. Pero creo que de malo no he hecho nada de malo. They're very disadvantaged in the fact that they're not able to adjust slowly. They're not able to decide what they want to retain of their culture. El baile, el tomar un poco, esa es cosa del diablo. A ellos totalmente cambiaron, hicieron perder la división de cultura. Y de los nativos de la Amazonía ecuatoriana, entendemos perfectamente que tenemos que conservar. Nosotros siempre hemos dicho no a la empresa petrolera, pero sí proyectos alternativos de conservación, del medio ambiente, ecoturismo. Petróleo no es eternidad, eso se termina. ¿Qué pasará en el futuro? Hablamos así, directo y preciso. Somos perseguidos por el ejército y por el gobierno. Los militares entraron a las casas, tumbaron puertas, ventanas, sacaron a las familias. Una señora que le rompieron la cabeza con unos 12 centímetros hasta el crámen. These things don't go away like magic, as much as, you know, the government or the oil companies would have you believe. It just doesn't happen. Gracias. Gracias. Gracias.